Bruselas es la capital de Bélgica. Este dato tampoco te debe venir de nuevo y tampoco se te decimos que es la sede de las principales instituciones de la Unión Europea. Por eso se la conoce como la capital europea. La situaríamos aproximadamente en el centro del país y Bruselas cuenta con alrededor de un millón de habitantes de los cuales buena parte proceden de otros países y es que aquí vemos que confluyen muchas nacionalidades, hablan muchos idiomas aunque oficialmente es bilingüe y las lenguas serían el francés y el neerlandés. Me va a explotar la cabeza. Esta señora no para de hablar. ¿No os pasa a veces que cuando vais a un tour de estos con un guía que os va contando cosas que no para de hablar, de dar datos de historia, que si aquí pasó esto, que si el rey de no sé qué, que si las gárgolas... Claro, es que es muy interesante pero yo no lo puedo digerir, en serio. O sea, dosis pequeñitas y bueno, a la señora me cae muy bien. Es un encanto, es un amor. Estamos en un lugar fantástico. Esto es la Grand Place, el ayuntamiento de Bruselas con toda la historia que ello conlleva, que nos la explicaremos porque si queréis saber de historia tampoco este es el programa porque muchos datos no damos, damos poquitos y yo creo que es lo que es interesante porque después los aprovechas, lees un poco, te espabilas. Es el perfil de viaje. Hoy estamos aquí en Bélgica y hacemos lo que hacemos siempre, viajar por el mundo, pasarnos la bomba y bueno, con las cámaras a cuestas os lo enseñamos, pero de vez en cuando le pillamos un poco de contenido. Por ejemplo, esta plaza nos habla de historia, sin duda, estos edificios que nos recuerdan los tiempos pasados. Bruselas celebró su milenario en 1979, lo que nos demuestra que es una ciudad repleta de historia. Se sitúa en un terreno de marismas, donde el Sena provocaba frecuentes inundaciones. Muchos creen incluso que su nombre proviene de esta particularidad. Pero hoy paseamos por esta ciudad que nos huele a chocolate, que nos habla de Tintín en sus museos y que tiene mucha vida para la gente joven. Hablemos de leyendas, por ejemplo, una que nos remonta a la época de los franceses bombardeando Bruselas, en la que un niño se le ocurrió mear encima de una de esas bombas y la desactivó. Interesante la historia, pero también lo es otra leyenda que nos habla de una misma cosa. Por ejemplo, cuando en la Edad Media hacían un desfile de Iumegang, un desfile espectacular que todavía hoy se hace, se remonta a la veneración de la Virgen, pero cuando Carlos V lo adoptó para venerarse a él mismo, entonces los nobles desfilaban. Uno de ellos perdió a su hijo, que al encontrarlo fue tal la alegría que le dedicaron esta estatua, el símbolo de Bruselas. Cuando venís aquí todos vais a querer un poco ver la estatua esta que representa, unas leyendas, unas historias, no sabemos cuál es la buena, no me gusta la de desactivar bombas, pero bueno, la foto obligada sería esta. Los guías turísticos son unos personajes duros. ¿Están tomando apuntes? Hola. Estamos de Bélgica. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo algo para la escuela. Oye, diles alguna mentira, diles que el niño este, invéntate algo. Bueno, parece que el Dizzy de este tío es más grande de el de nuestro primer ministro. A mí me encanta, se llama Atomium, representa un cristal de hierro ampliado 165 mil veces. Y está formado por nueve esferas de acero de 18 metros de diámetro. La estructura la diseñó el arquitecto André Walter Heine y fue planeada para permanecer solo seis meses. Sin embargo, rápidamente se ha convertido en una atracción turística. Hemos subido a lo más alto del Atomium y aquí vemos unas vistas fantásticas. Es bonito esto, ¿eh? Ah, muy bonito. ¿Sí? Precioso. ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que vemos? Pues lo que más me gusta es aquella iglesia que no tiene culto y es la más importante en Art Deco del mundo. Es puestísima, ¿eh? ¿Has visto? Y el Atomium es bonito también. Bueno, el Atomium es impresionante. ¿Qué es lo que más te impacta de Bruselas o lo que más te seduce? Bueno, la Gran Plast. Y ahí tenemos Europa en miniatura. Exacto. Son reconstrucciones en miniatura de los principales monumentos de las distintas ciudades europeas. Mira, si te das cuenta, está Sacre Coeur, Torre Eiffel y en España, el Escorial. ¿El Escorial dónde no ves? El Escorial allá, una plaza de toros. Oye, seducida por Bruselas, entonces. Totalmente. Sí, volveré. Nos vamos. ¿Te gusta viajar con nosotros? Conoce el mundo con nosotros. Nos vamos a comer. ¿Nos vamos? Nos vamos. Unos mejillones, unas ostras. En función del presupuesto vamos a tirar para un lado o para el otro. Lo que sí que es una cosa que no solemos hacer es pasearnos por los lugares más turísticos. Y aquí, en el centro de Bruselas, al final nos ha seducido un local de estos en los que vamos a pagar muy poco. Tienes que mirar, tienes que dar unas vueltas y ver cuál es la ofertilla que mejor te va bien. Pero bueno, probar unos mejillones, una cervecita, unos 10 euros de presupuesto, todo incluido. No está mal. Estamos de suerte, no hay tantas opciones para poder visitar los invernaderos de Laiken, situados cerca del centro de Bruselas, en el parque del Royal Castle of Laiken. Es un complejo mandado a construir por el rey Leopoldo II de Bélgica y diseñado por un personaje de estos que no sé pronunciar el nombre. Pero bueno, este complejo puede ser visitado de abril a mayo durante dos semanas de tiempo. Y es cuando las flores están en su momento ideal. Aquí lo podéis ver. Hemos tenido suerte, solo dos semanas al año está abierto este invernadero que recrea vegetación africana. ¿Y por qué le vemos una conexión entre Bélgica y África? Nos tenemos que remontar a la conquista o colonización del Congo por parte de los belgas en el siglo XIX. El rey de aquel entonces era Leopoldo II, fue el que financió la conquista, pero él nunca estuvo en el Congo. De hecho, lo que hizo fue recrear el Congo en este invernadero, pues por la pasión por las plantas como los bananos, como las camellias. Hay toda una serie de vegetación que nos transporta a un país que todavía mantiene una cierta relación con Bélgica. Lo vemos paseando por las calles de Bruselas, por ejemplo, hay muchos congoleños. Pero aquí, si hablamos de un invernadero real, porque la propietaria actual sigue siendo la reina, Paola es la reina de Bélgica, aunque los españoles tenemos más conexión o más afinidad por la otra, la viuda del otro Leopoldo, Fabiola de Bélgica, que es española. Pero bueno, aquí en este jardín nos dejamos seducir por esta conexión, este encanto que tiene Bélgica y el Congo. Bélgica y el Congo ¿Estás recreando la conquista de Flandes o qué? Pues bueno, lo que se puede. En principio me venía un avión, antes venían, se pegaban un buen palizón para llegar aquí andando y tal, pero sí, estamos intentando recrearlo de una manera bonita. Y una de las cosas más bonitas que conquistar es este jardín botánico, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!